Ya está. Bienvenidos a la décima entrega de conversaciones con Tomás García López. Le hemos cortado las jornadas de estudio sobre filosofía de la religión, dado el incipiente curso de verano en Santo Domingo de la Calzada sobre el animal divino, pero aquí está de nuevo. Agradecerle de nuevo su participación y saber qué nos tiene que contar hoy Tomás. Gracias, Iván. Mira, yo quería empezar de la siguiente manera. La sesión novena, o la novena sesión, fue hace ya algún tiempo y entonces hubo que interrumpirla. Y entonces, una de las razones por las cuales se ha interrumpido esta serie es debido a los compromisos de Iván. Ahí donde le están viendo a ustedes, resulta que sus compromisos fueron de mayor relevancia que estas conversaciones. ¿A qué compromisos me refiero? Pues a su lección en la EFO sobre el europeísmo en la época franquista y a su vinculación con los cursos reglados en colaboración con FUNIBER. Entonces, pues que sepan ustedes que tenemos a un entrevistador muy cualificado y que de alguna manera han tenido que posponer esta serie porque sus compromisos eran de rango mayor. Y ya está. Yo creo que esto hay que decirlo porque es justo. Bueno, hecha esta introducción, pues vamos a ocuparnos para seguir con la biografía y como ven ustedes encima de la mesa, pues hay documentos, libros, porque sin ellos yo no podría en absoluto reconstruir esos años. Algunas cosas sí, se guardan en la memoria, pero la memoria psicológica es muy endeble y si uno no contara con estos documentos que yo guardo celosamente, pues no diríamos la verdad. Bueno, lo más importante de este periodo, que va de 1984 a 1986, son dos cursos escolares en los que yo ejercí en el Instituto César Rodríguez de Grau y voy a referirme a asuntos importantes que ocurrieron aquellos dos años y como saben ustedes, en la conversación anterior nos habíamos quedado en Barcelona, en el traslado. Y que sepan ustedes que en aquella decisión me costó convencer a Carmen, pero ya conté las razones por las cuales, pero ella al final accedió y una de las razones poderosas fue aquella carta que me escribe don Gustavo en 1984 y que para mí fue un decirle a Carmen, mira, yo creo que tenemos que ir. Entonces, solicito el traslado y en ese momento no había plazas, creo yo, en institutos para la ciudad de Oviedo y había institutos cercanos a Oviedo y el más cercano era Grau, bueno, pues nada, puse en el concurso de traslados, tenía bastantes puntos y me concedieron ese instituto. De manera que es el paso del Instituto Torres y Valles al César Rodríguez de Grau. En aquella época todavía existía la institución del consorte. Mi mujer, que también trabajaba en la enseñanza pública, pues claro, podía quedar allí colgada porque ella no tenía tantos puntos como yo para trasladarse con facilidad. Pero sin embargo, la institución del consorte la habilitaba para ejercer en un colegio público de Grau, que fue el Bernardo Gurdiel. O sea que ella estuvo allí trabajando. Realmente los dos edificios no estaban muy distantes porque la villa de Grau, que en realidad es una ciudad, una pequeña ciudad, pues tampoco es muy extensa y el núcleo, pues bueno, recogía estos dos edificios. Para los que no conozcan Asturias, pues decir que esta villa, pues es muy próspera y muy bulliciosa y tiene muchísimo interés. Tiene algunos edificios importantes. Es una capilla preciosa de mármol rosáceo, de los dolores, creo que si no recuerdo mal. Y tiene pues casas solariegas de muchísima importancia, en una de las cuales la han habilitado para instalar allí un museo etnológico del que luego voy a hablar un poco. Sencillamente en consonancia con el libro de don Gustavo, Etnología y Utopía, que yo lo apliqué exactamente para que los alumnos vieran lo que era eso, ¿verdad? En relación a ver, pues analizar las reliquias que contiene este importante museo. Bueno, esta villa es atravesada por el río Cubia y en torno a este río Cubia, pues hay un paseo hermosísimo, ¿verdad? Que fue construido por aquellas décadas, ¿verdad? Y hay una cosa que me sorprendió poderosamente, y es el mercado de los domingos. Es decir, en aquella época, pues digamos que los horarios laborales y comerciales eran rígidos y entonces el domingo, pues era el día del señor, ¿eh? Y no había en absoluto posibilidad de que hubiera comercio, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál será nuestra sorpresa? Que Carmen y yo, pues llegamos allí y vemos que los domingos hay un bullicio impresionante, más que nunca, ¿no? La ciudad se transforma, es decir, todos los campesinos, los agricultores, los ganaderos bajan con sus productos a la villa y se produce, pues un intercambio, pues, de todo tipo, ¿verdad? Carnes, quesos, miel, sidra, bueno, era un auténtico, pues, despliegue de productos, ¿verdad? Bueno, este hecho sorprendente, cuando yo se lo comento a los alumnos de Grau, enseguida me dicen, ya, pero estuvo amenazado, estuvo a punto de perderse esta tradición. Y entonces, sobre todo, fueron los chicos de ética, me dicen, y fue precisamente por culpa de la Iglesia. Ay, amigo, de manera que yo entré, ¿eh?, de Oz y Coz, a un conflicto entre la Iglesia y el Estado, porque me interesé por el asunto. A nosotros, a Carmen y a mí, el que hubiera mercado los domingos nos favorecía poderosamente, porque era el día que podíamos comprar sin ningún problema, ¿verdad? Porque el resto de los días, pues, eso, teníamos jornada completa y, bueno, pues, era muy complicado, ¿verdad? O sea, que a nosotros particularmente aquello nos favorecía, ¿verdad? Y entonces, pues, yo recuerdo que me sorprendió tanto y, sobre todo, me sorprendió mucho la actitud, fundamentalmente, de los alumnos de ética. En aquella época, la asignatura de ética era optativa con respeto a la religión. Entonces, había pocos alumnos de ética y muchos alumnos de religión. Y estos alumnos de ética, pues, eran muy, 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 estaban muy influenciados por aquel asunto, porque en el año 76, o sea, hacía cuatro o cinco años antes, la parroquia de Grau, pues, había formulado, pues, una protesta, ¿para qué? Pues, para que se anulara ese mercado de los domingos, porque consideraba el párroco de aquella época, pues, que era el día del señor y que, entonces, pues, que era incompatible, ¿verdad?, el mercado por toda la ciudad, incluso delante de la iglesia, y, pues, eso, las funciones religiosas y demás. Y, entonces, pues, claro, a mí me parecía que esto tenía mucho fundamento para ser abordado como una cuestión en las clases de ética, entre ética y moral, y, entonces, lo llevé, claro, nada más llegar allí, yo venía muy exultante por aquel triunfo que ya les conté, que obtuve con respecto a la Generalidad de Barcelona, que nos había quitado los profesores de ética y que yo, de alguna manera, recurro y gano aquel contencioso, nos devuelven los profesores y, entonces, después de haber leído yo aquel artículo de don Gustavo sobre la función de la ética y de la filosofía moral en el bachillerato, pues, me di cuenta que yo tenía que dedicarme en cuerpo y alma a aquello, ¿verdad?, y, entonces, me pareció que en Barcelona ya hice algo, pero aquí en Grau me pareció que era la gran oportunidad porque la población, la ciudad era pequeñita y yo, pues, podía hacer operaciones por allí, ¿verdad?, y, claro, pues, efectivamente, aquel asunto se convierte en uno de los temas que yo abordé en las clases de ética, haciendo, naturalmente, incursiones por todas las instituciones de aquella ciudad, ¿verdad?, empezando por el ayuntamiento. Tengo el dosier, lo tengo aquí, es decir, que nos fuimos al ayuntamiento y, como la cosa estaba reciente, porque ese conflicto se había, era del año 67, pues, me dieron todo un arsenal de documentos que tengo aquí, por los cuales el alcalde de aquella época, pues, de alguna manera, trató de defenderse de esa operación dirigida por el párrago para anular un comercio que venía muy bien a la ciudad de Grau, ¿no?, claro, naturalmente, los comerciantes y el alcalde a su cabeza, pero sabían que, si se suprime ese mercado, pues, se produciría una decadencia en la ciudad, ¿no?, bueno, entonces, pues, del ayuntamiento nos fuimos al juzgado, porque todas esas denuncias y todos esos recursos, pues, sobraban allí, en el juzgado de primera instancia de Grau, y, entonces, pues, allí, recuerdo que, además, el funcionario que nos atendía también era de León, e hicimos una buena amistad allí, también nos proporcionó toda la información de aquellos asuntos. Es más, él fue el que nos dijo que esto no era nuevo en la ciudad de Grau, que en 1909, en la época, pues, supongo que, en el final del gobierno de Maura, por ahí, por esta época, se produce este mismo conflicto, o sea, que ya va, viene de... y, entonces, el alcalde de aquella época, en 1909, por esos años, recurre y gana el conflicto, y esto está registrado en el Boletín Oficial del Estado de 1912, o sea, que tardó tres años en solucionarse este conflicto, de manera que estoy hablando de un conflicto objetivo entre la Iglesia y el Estado, siendo el Ayuntamiento representante del Estado, ¿no? De manera que es una cosa, es una cosa absolutamente... Y yo entré en la villa de Grau a través de este asunto, interesándome por cuáles eran los pormenores, ¿no? Hablamos naturalmente con comerciantes, fuimos a la parroquia, el párroco del hombre, pues, a verlas venir, ¿verdad? En aquel momento, ya se había dado cuenta de que acaso hubieran metido la pata, y el hombre fue prudente, ¿verdad? No, tampoco, pues, tomó demasiada... Yo le vi una persona razonable, que, de alguna manera, pues, entendía que el comercio venía bien, pero, hombre, que se podía hacer el lunes, o, bueno, esto, esto, ¿no? Porque también este comercio, pues, también se celebra los miércoles, o sea que, curiosamente, en aquella época había clases por la tarde todavía, y los miércoles se interrumpían las clases porque había un mercado pletórico, ¿no? Es... yo no he visto, creo, conocer la mayor parte de las ciudades asturianas, y me parece a mí que es la vía de grau aquella donde el mecanismo del intercambio entre el campo y la ciudad es más claro. A mí me sirvió aquellos asuntos precisamente para aplicar, ¿eh? Al pie de la letra las tesis de don Gustavo de etnología y utopía. Vamos, eso lo tengo absolutamente clarísimo. Bueno, y entonces, en las clases de ética, como yo veía que mis alumnos de ética, pues, eran especialmente maniqueos, es decir, que tomaban partido naturalmente por el ayuntamiento, hombre, yo también, a mí me beneficiaba el mercado, pero adoptaban hacia la iglesia pues un tipo de ateísmo vulgar. Esta es la idea que yo capté, ¿verdad? Y entonces, a mí se me ocurrió, precisamente, para que vieran que ese conflicto también tenía una parte antropológica importante, de antropología filosófica, que se trataba también de un conflicto de tradiciones, un conflicto de tradiciones, es decir, la tradición del comercio había que salvarla, pero también había que comprender la posición de la iglesia, y entonces, pues, claro, dando vueltas yo al asunto, claro, me acordé del Evangelio de San Juan, y para que lo vean ustedes, aquel episodio del versículo 2, que dice expulsión de los vendedores del templo, aquello que decía, estaba próxima la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, encontró en el templo a los vendedores de bueyes, de ovejas, de palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo de cuerdas un azote, los arrojó a todos del templo, con las ovejas, los bueyes, las palomas, etc. Bueno, es decir, yo recuerdo que les leí aquello, y les hice saber, claro, naturalmente, que yo estaba completamente de acuerdo con el alcalde, pero que hay una tradición mucho más anterior, que consiste precisamente que en una sociedad política católica, pues esa tradición de guardar el domingo como fiesta del Señor, pues de alguna manera es una variante de esto que cuenta San Juan en su Evangelio, referido precisamente a que es incompatible el templo con los mercaderes metidos ahí, que es que realmente hasta se subían a las escaleras de la iglesia, ¿verdad? Bueno, la cosa quedó así, a mí me parecía que estos chicos tenían que conocer las posibles razones de la otra parte, y yo creo que, bueno, la cosa, yo entendía así las clases de ética, ¿verdad? No como un, pues qué sé yo, como un ateísmo vulgar, sino pues eso, un ateísmo esencial, todavía don Gustavo no había formulado aquellas tesis, pero yo creo que retrospectivamente yo lo interpreté así, y entonces pues la cosa quedó estupendamente, vamos, yo recuerdo a esto, de hecho, pues el vínculo con los muchachos estos, pues estupendo, como voy a contar a continuación. Bueno, desde luego, otras, en esas clases de ética, que yo me las tomé como una cosa, pues, profesional, primero, porque al llegar a Grau, el otro compañero de filosofía, pues él quería las historias de la filosofía, y no era un instituto con muchos alumnos, y entonces a mí me quedaban las éticas, yo encantado, yo daba todas las éticas, por eso que he contado ya, y además, como ven ustedes, pues ya verán además que le saqué mucho partido, aunque fueran pocos los alumnos que escogían ética, la mayor parte se decantaban por la religión, eso fue así. Pues otra actividad muy importante, que hicimos en aquella época, pues fue la representación de Antígona, esta traducción de Luis Gil, recuerdo que la leímos con mucha atención, y les hice, a imagen y semejanza de lo que había hecho con el banquete, pues hice un para leer parecido, esto que yo llamo para leer el banquete, para leer el protágoras, para leer la monadología, un conjunto de cuestiones, sepan ustedes que la carta de don Gustavo, del año 84, supone precisamente que, yo le había mandado esto, concretamente lo habíamos titulado, Instituto Torres y Valle, Seminaria de Filosofía, para leer críticamente el banquete de Platón, en la versión que Icaria nos ofrece, con la edición de Manuel Sacristán, y son, pues, unas cuantas, 20 cuestiones, 20 cuestiones con sus apartados, le envié un ejemplo a don Gustavo, y cuál será mi sorpresa, cuando recibo esa carta, que me dice que está bien el asunto, pues lo mismo hice con la Antígona, y entonces, pues, pues, aquí tengo yo el, cuestiones para leer con mucha atención la Antígona de Sófocas, y los chicos leían, y ellos decían, bueno, y esto que tiene que ver con la ética, hasta que se dieron cuenta de que es un tema que tomado, que tiene su origen filosófico en Hegel, Hegel toma precisamente Antígona como el ejemplo del choque entre lo que luego don Gustavo va a llamar la ética y la moral, es decir, Antígona es la defensa de los valores éticos, familiares, mientras que Creonte, pues, es el defensor de la ley, es decir, es que Polinices, pues, ha traicionado a la ciudad de Tebas, y no puede ser enterrado, es el castigo que marca la ley y eso, pues, tiene que ser así, ¿verdad? Bueno, entonces, pues, hecho esto, pues, aquí ven, bueno, tuve, y entonces, les propuse a los chicos representarla, ¿verdad? y cuál fue el primer conflito con el que me encuentro, eh, pues, que en Grau, en este instituto, César Rodríguez, no había salón de actos, no había teatro, y yo entonces aprovecho para hacer un comentario de lo que fue el proceso degenerativo, eh, de lo que eran los institutos en la época esplendorosa, el ejemplo de un instituto esplendoroso es el Torras y Valles de Barcelona, que tenía un salón de actos espléndido, con butacas, eh, y donde, pues, yo ejercité en aquel momento la otra gran vocación de mi actividad profesional, que es el teatro, eh, es decir, que para mí no es una cosa nueva, sino que la pasión por el teatro siempre la he tenido y, y bueno, pues, la ejercitaba, a la vez que daba clases de ética, clases de filosofía, entonces, fíjense bien, el instituto Torras y Valles tiene un salón de actos espléndido, eh, acuérdense que, que Platón para hablar de, eh, lo que son los rasgos fundamentales de una sociedad política avanzada, está la democracia y el teatro, es decir, una sociedad política sin teatro, por tanto, un centro público sin teatro, pues, es bárbaro, no, tiene que haber teatro, vamos, es una palabra, ¿verdad? Bueno, pues, pues, en el instituto, eh, de Manuel de Cabañes, les conté que también, eh, ejercité esta, esta actividad que siempre me ha, me ha interesado mucho, que es la dirección de una obra de teatro, en aquel momento, la reunión de varias piezas, eh, conocidas del, del, del teatro español, que titulamos, eh, canciones entre el pueblo y el poder, o sea, poderes ascendentes, poderes descendentes, que ya, que ya comenté, pero no tenía butacas, o sea, que el Estado se había olvidado de las butacas, entonces, teníamos que poner, pues, sillas de, de tijera, para, lo que pasa es que yo, en aquel momento, lo de la inversión escenográfica, como estaba vacío, pues, pusimos el escenario en el centro, y bueno, nada, una, una pequeña, eh, o, o experimento teatral. Bueno, pues, aquí en Grau, no había, ni, ni salón de acto con butacas, ni salón de acto sin butacas, entonces, tuvimos que hacer esta representación en un aula, y claro, pues, aquello fue poco, poco, poco lucido, ¿no? Entonces, tuvimos que, eh, concentrar la obra en, en dos, en dos personajes fundamentales y en un coro, eh, y entonces, pues, lo que hice yo fue, de alguna manera, una transcripción de, de, de la antígona de Sófocles, eh, a este pequeño escenario, que era, pues, una clase, donde estaban las mesas, las sillas y demás, y donde, pues, había tres focos, por así decirlo, eh, que, que eran, pues, en un lado, escogimos aquellas frases que encajaban con la doctrina de Hegel y con la doctrina de don Gustavo sobre ética y moral, ese conflicto, Creonte, Antígona y el coro, eh, eh, el coro y el coriceo, que repetía unas frases, y entonces eran, el resto de los, de los chicos, como, como ven aquí, en esta, en esta, eh, pues, teníamos, eh, a un lado y a otro, eh, eh, aquellos muchachos que iban recitando, aquellos fragmentos que son, que son, pues, eso, lo que dice el coriceo y lo que dice el coro, ¿no? Y, esta fue una, una, una actividad, ¿verdad? Que, que dio para mí, pues, tantos, tantos resultados, como, porque los chicos entendieron perfectamente cuál es el conflicto, entre la ética y la moral, entre las leyes de una ciudad, y las leyes de la familia, o las leyes del corazón, estas tesis que mantiene Hegel, y que luego, don Gustavo les da un, eh, les da un, un, una reinterpretación filosófica, de una potencia inmensa, ¿verdad? Que, que fue de, bueno, otra, otro, eh, otro, otro asunto, eh, pues, claro, ya he dicho que, eh, en aquel contencioso, entre la iglesia y el Estado, pues, fuimos al, al juzgado, pero yo me di cuenta que, en el artículo de don Gustavo, sobre la función de la filosofía moral, en el, en el bachillerato, pues, otro de los conflictos que él, apunta, como, posibles análisis para las clases de ética, son los conflictos jurídicos, y entonces, claro, el instituto lo teníamos cerca del juzgado, pues, entonces dije esto, así como en una gran ciudad, es muy complicado llevar a todos los alumnos, eh, esto en, en Barcelona, pues, era mucho más complicado, pero en grado lo teníamos con mucha facilidad, yo ya me las arreglaba, para que esas clases, pues, fueran, coincidieran, pues, con otras clases, que luego yo intercambiaba, bueno, sencillamente, y entonces, y entonces, pues, pues, fuimos a, a hablar, yo particularmente, antes de llevar a los chicos, pues, fui a hablar con el, con el juez, de primera instancia, e incluso, como, como les voy a decir ahora, pues, en las sentencias que, que nos proporcionó, aparece, aparece su nombre, bueno, es igual, y entonces, Instituto César Rodríguez, Seminario de, de filosofía, al juzgado, de primera instancia, entonces, que le hice yo al señor juez, se puso muy contento, o sea, que, otra, otra de las grandes amistades, que yo he mantenido, pues, es con el juez de grau, y con el juez de primera instancia, de Tineo, que vieron esto, como un, eh, y entonces, ¿en qué, en qué consistió? Pues, que el programa de ética y moral, como consta, como consta en el boletín oficial, de aquella época, el boletín oficial del estado, de aquella época, la temática, eh, pues, es una, es una temática, que está llena de conflictos, entre ética y moral, y, 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 y entonces, pues, bueno, pues, vamos a, vamos a, eh, y entonces, aquí tenemos, cuestiones para alumnos de primero de BUP, para alumnos de segundo de BUP, y para alumnos de tercero de BUP, entonces, el juez, acoge con muy buena, eh, eh, esta, esta, esta propuesta que yo, yo le hago, y entonces, pues, nos recibe a todos, a todos los alumnos, y nos ofrece una clase, pues, sobre lo que es el juzgado, las funciones del juzgado en de primera instancia, las diferencias entre legislar y juzgar, que son naturalmente poderes descendentes de la, de la sociedad política de una capa, eh, la capa conjuntiva, pues, hablamos sobre la edad penal, nos estuvo explicando como esto varía, como, como cambia, y, y claro, con, con el código penal en, en la mano, ¿verdad? Y, eh, como es la mecánica de un, de un juicio, eh, y cuáles son las, las, las relaciones, claro, entre el poder judicial y el poder ejecutivo, y, yo aprovecho para, para esto, para, para decir que no son los únicos poderes junto con, con el, con el legislativo, bueno, y ya está, esto, ya es, bueno, de manera que por un lado, recibimos esta, eh, y después, asistimos a la vista oral de muchos juicios, siempre buscando, por supuesto, eh, las coincidencias entre la clase de ética, yo ahí tuve que hacer, en caje de bolillos, para que no perdieran otras clases de matemáticas, o de lo que fuera, ¿no? y el, y el resultado, pues, fue absolutamente, eh, pues, eh, eh, absolutamente, esclarecedor, ¿verdad? Es decir, que, tengo aquí, en la mano, porque es que, luego, el, el señor juez, eh, pues, tenía bien, el ofrecernos las sentencias, es decir, tengo en la mano, eh, las copias, eh, que el propio juez nos dio sobre las sentencias, algunas, eh, exculpatorias, otras, son condenas a, a multas, pérdida del carnet de conducir, etcétera, ¿no? O sea, que, que tengo aquí un dossier, que también guardo como, eh, como oro, oro en paño, de las sentencias, primero, de las notas que teníamos que tomar en el juicio, es decir, que, que los chicos, iban a la vista oral, pero tenían que tomar notas, esto formaba parte de lo que era el requisito de una clase de ética, ¿verdad? Que, 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 que luego, eh, pues yo, eh, acompasaba con el, el temario, o sea, que, no es que me saltara el temario, sino que aquellas clases prácticas, yo después las encajaba con el temario, porque tenían que ver, esto es lo que yo vi, prácticamente, y este es la gran, la gran aportación de, de don Gustavo a los profesores de, de, de bachillerato y de enseñanza secundaria, ¿no? Bueno, entonces, pues aquí tengo sentencias, lo mismo, lo mismo pasó con, eh, con, con el juzgado de, de primera instancia de Tineo, claro, son conflictos, conflictos menores, un juzgado de, de primera instancia, no puede, no es lo mismo que una audiencia provincial, ni, claro, eso, eso es así. Tengo que decir que, por aquel entonces, porque lo tengo aquí, yo asistí, en el año 85, a un conjunto de conferencias, curiosamente, entre los cuales conferenciantes, pues, 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 Suárez Montes, vamos a ver, Serrano Alonso, Fonset Blanco, y varios otros, ¿verdad? Pues, estaba buscando otro más conocido por todos nosotros, pero, a ver, tampoco pasa nada porque no lo, y cuál es este hombre, ¿eh? Bastida, hombre, Francisco Bastida, caramba, que es el más conocido de, de, de todos nosotros, de manera que, podríamos decir, que, a cuenta, de las clases de ética, yo, en aquellas dos épocas, podríamos decir que, me hice con una, mínima formación jurídica, ¿eh? por los contactos con los jueces, la asistencia a los juzgados, la lectura, claro, porque, una vez que, que se citaban, en el juicio, el derecho penal, yo me iba, al código penal, y llevaba a las clases, naturalmente, aquellos artículos, que habían sido, eh, utilizados, por lo, por el fiscal, por el ahogado defensor, etcétera, ¿no? Es decir, que tomábamos muy en cuenta, este, este asunto. Bueno, esto, lo digo con, con, con verdadero, pues, orgullo, ¿eh? Y yo creo que, que, que realmente, en, 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 en el ejercicio de mis clases, de, pues, esto es muy importante, tiene para mí muchísimo valor. Y finalmente, de todas las clases de, de ética, como, como han visto ustedes, voy a referirme a, a una última clase, que tuvo también, mucho, efecto, mucha repercusión, eh, otras eran, pues, eran, eran, asuntos menores, pero, los que he relatado, como ven ustedes, tienen, tienen mucha sustancia, tienen mucha enjundia, ¿verdad? y, y este último, que voy a, pues, es un, es un, es un conflicto, podríamos decir, de, de, de carácter ecológico, verán ustedes, por aquella época, eh, el Principado de Asturias, fíjense que estamos hablando aquí, del Naranjo de Bulnis, eh, este asunto. Bueno, pues, ¿en qué consiste ese? Ah, bueno, bueno, además de, antes de, antes de pasar a este, a este conflicto, los, 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 los conflictos jurídicos, que, pues, pues, fundamentalmente, accidentes de tráfico, malos tratos, eh, amenazas, y entonces, pues, en aquel juicio de amenazas de unos vecinos, con respecto a otros, pues, el juez invocó, el indubio prorreo, a falta de pruebas contundentes, entonces, por así decirlo, tomó partido por, por los denunciados, porque no había pruebas suficientes, y luego, pues, otro juicio que, eh, interesó mucho a los chicos, pues, un conflicto de orden público en una discoteca, donde había habido peleas y demás, no, y entonces, pues, se consideró que era un conflicto de primera instancia, porque no había habido lesiones muy graves, y, y entonces, pues, bueno, quedó allí, bueno, y entonces, el último, el último conflicto de los que les voy a hablar, pues, es el conflicto entre lo que podríamos llamar, eh, el, el, el gobierno del Principado de Asturias, y los habitantes de, de, de Bulnes, eh, vamos a ver, eh, allí en, en los picos de Europa, eh, en la zona asturiana del, del, parece que es el Cárez, hay una garganta impresionante, y hay una pequeña población, en el, en el, en lo alto de la, de la, de la, de la, de la montaña, y entonces, pues, aquellos habitantes están aislados, no tienen fácil, fácil comunicación con el pueblo que está en, en, en la base de esa, de, de esa zona. Entonces, yo no sé cómo estará ahora, pero, en el año 80, 84, 85, pues, hay un conflicto tremendo, entre, eh, los habitantes de aquella pequeña población, que piden una carretera, eh, y, y, y el gobierno del Principado de Asturias, en ese momento, no sé quién llevaría, a quien estaría, a, a cargo de estas, de estas, de estas operaciones, que quería poner un teleférico, eh, bueno, este, este es el famoso cartel, que, los ecologistas, de aquella época, pusieron, en funcionamiento, nada de teleférico, dejar, esto, dejar, la naturaleza tal cual, el mito de la naturaleza, verdad, y, mientras tanto, pues, los habitantes de, de ahí arriba, pues, a ver, entonces, ellos, como una alternativa, bueno, el camino que sube hacia allí, que se convierta en una pequeña carretera, de uso privado, para mantener, el mito de la, el mito de la naturaleza, verdad, bueno, entonces, eh, que hicimos, aquí sí que pedí yo permiso, a la dirección, que me lo concedió perfectamente, alquilamos un autobús, y nos fuimos, hasta, la base, de esta, eh, de esta plataforma, eh, montañosa, eh, y, entonces, ¿qué hice con los alumnos? Subir por la vereda, hasta la población, claro, y, mientras subíamos, por ejemplo, veíamos gente de, de arriba, que bajaba con una mula, para hacerse con, los alimentos, y subirlos arriba, o sea, que esto lo vieron los chicos, y, entonces, pues, ellos eran ecologistas, como es lógico, uy, la naturaleza, ¿no? Por supuesto, que cosa tan, y, entonces, pues, claro, había pocos habitantes, en aquella población, pero yo hablé con todos ellos, y los chicos delante, preparamos unas cuantas preguntas, claro, aquella población, pues, decía que, que no eran igual que el resto de los asturianos, que podían desplazarse, moverse, que ahí estaba la cosa muy difícil, muy difícil, y que a veces para comunicarse, con los de abajo, tenían que recurrir, pues, a sábanas, o a fuego, lo que fuera, procedimientos absolutamente, hombre, teléfono había, claro, pero, pero la cosa, eh, se las, se las traía, ¿no? Y, eh, esto a mí me dio, mucho, fíjense, traigo, como reliquia, de aquella subida, una fotografía que tomamos, a lo que era la cantina, era una casa, donde servía de, de cantina, y, y, bueno, un pequeño economato que no, no podía abastecer, porque, claro, eh, probablemente una de las señoras que, que bajara con esa mula, pues, igual compraba cosas para ponerlas en esta, eh, pero, bueno, la cosa es que era realmente complicada, ¿no? Tengo aquí, pues, estas, una postal de, de la garganta, eh, aquí el, el, el naranjo de, de, de Bulnes, ¿no? Es decir, son, pues eso, montañas sagradas, ¿verdad? Yo, yo recuerdo que aprovechamos para leer un capítulo que dedica, Mircea Eliade a, a lo que es la montaña sagrada, y, claro, yo, yo, pues, traté de desmitificar aquello desde una antropología filosófica que se ocupaba más, pues de, de esto que hemos llamado nosotros, eso, cultura bárbara, lo que dice don Gustavo, el aislacionismo, la, el vínculo entre el campo y la, y la ciudad, todos estos temas, es, salieron a relucir, en estas clases, y, claro, pues, yo no sé si logré convencer a aquellos muchachos, pero desde luego, que cumplí con la función que nos había encomendado don Gustavo en aquel artículo, que era, problematizar estos asuntos, abordarlos, porque esas son las verdaderas clases de ética, más que hablar de fulanito o de menganito, claro, y, y bueno, y así, así, así lo hice con toda, eh, con, bueno, yo, yo creo que, cumplimos, eh, con, con todo el, creo yo, vamos, que, ya habría querido yo clases así, porque, yo en cuarto de la ESO, recuerdo haber dado ética, en, en el colegio de los dominicos, me la dio el, el padre Sotero, me acuerdo, y claro, las clases no se parecían a nada, también es que era la ética de Zapatero, claro, que era la ética de la que yo hablo es la de Otero Novas, que hay, hay una enorme diferencia, aquel hombre tenía una visión un poco más sólida, más, más seria, no, y, y bueno, pues nada, yo compaginé la temática, que, que era, para cada uno de los, de los cursos, diferenciada, y lo intenté encajar con, con esas clases, no, eso, de manera que, luego ya sé que eso ha ido cambiando, yo, yo, desde luego, no, no olvidé nunca, esta obligación que, que yo adquirí, después de aquel contencioso que gané a la Generalidad de, de Barcelona, con esta disciplina, cambiara o, se modificara, para el caso es lo mismo, la cuestión es análisis de conflictos, y, y para ello, pues hay naturalmente que, que preparar a los alumnos con, con cuestiones periciales, sin duda ponerles, y luego, pues llevarles justamente a, a, al conflicto filosófico, y que, bueno, pues, y, y, y tampoco dogmatizar nada, es decir, bueno, este es, este es el, el problema, eso ya, vosotros veréis, ¿no? Bueno, esto entonces, pues, como ven, como ven ustedes, pues lo he, lo he contado con, con pelos y señales, y con mucho, con mucho, con mucho detalle, y, ah, bueno, decir, claro, que, para que vean ustedes, el vínculo tan espléndido, que yo, tomé con estos, estos muchachos, fueran de ética o no, que ese mismo año, el, el, el director, que era de filosofía también, y que, bueno, me llevaba muy bien con él, verdad, sin, sin duda alguna, pues, me propone, que haga yo, bueno, guía, acompañante, uno de los acompañantes, porque también, se lo encomendó a, a, a Marta, una profesora de historia, que era la mujer de un inspector, eh, o sea, que, si es que, si es que no estuviera escuchando, pues, saludarla cordialmente, porque, el vínculo también era muy, muy bueno con ella, eh, y, 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 y me propone acompañar a los alumnos al viaje de estudio, que habían escogido París, o sea, que, es decir, el viaje con los chicos no iba solamente a, a las zonas aisladas, sino que nos fuimos a la gran ciudad de, de París, y que, y, 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 objetos y reliquias que hay que tener en cuenta, hay que conocer, si no las conoces, porque yo a los museos no voy, hay que entrar y, por supuesto, analizar todo lo que hay ahí dentro. Recuerdo que lo mismo pasó con el Museo de Louvre, las pinturas, las esculturas allí, por supuesto, fuimos a la arquitectura vanguardista, que era el barrio de la Défons, esos edificios que son pioneros, que luego se han imitado por todas partes. De manera que es un viaje muy interesante que, de alguna manera, complementa otros viajes que hicimos, como voy a decir ahora, no solamente a Bulnes, sino a otra población rural. Bueno, ¿y por qué cuento yo esto de, antes de hacer una breve reseña a las otras clases que tuve que impartir aquí? Para mí las más importantes son estas clases de ética. ¿Y por qué he puesto tanto énfasis en este asunto? Porque puedo decir que lo más importante que me ocurre a mí en estos dos cursos escolares son mis conversaciones con don Gustavo. Para eso vine a Asturias, claro. Es decir, esto que le dije yo a Carmen, yo es que, pues eso, necesito renovación. Yo he sido alumno de don Gustavo y ese vínculo, y el magisterio de don Gustavo, pues claro, a tanta distancia. Eso que, cuando él se trasladó a Barcelona, como he contado, pues aprovechaba para seguir recibiendo su magisterio. Pero bueno, esto otro ya me lo planteé yo como... ¿Y en qué consistía reanudar ese magisterio? Pues ir a verlo cada poco, con mucha frecuencia. Y en ese momento, pues él estaba en su departamento, en su despacho de la facultad de filosofía que él mismo había fundado. Y entonces, pues, aquello fue absolutamente, para mí, decisivo, ¿no? Porque reemprendí el asunto. ¿Y por qué? Porque la gran virtud de don Gustavo es la generosidad. Una de las muchas, claro. Y entonces, él recibía a todo el mundo. Y entonces, cuando me vio a mí, se puso contento. Y yo entonces, en un principio, iba con un cierto temor de que le pudiera, pues qué sé yo, interrumpir sus actividades y pudiera decir, pero ¿y este pesado por qué viene tanto? Pues qué va. Todo lo contrario, se interesaba muchísimo y no hacía más que preguntarme por las clases de ética. Como le iba contando todo esto que acabo de describir, pues él realmente estaba muy interesado. Y yo, de todo lo que he dicho, lo que recuerdo con mayor agrado es esto, precisamente. Cómo acogía a él estas descripciones que yo hacía y cómo las reinterpretaba. Y a mí me daba, por supuesto, nuevas pistas para seguir trabajando en esta línea. Bueno, una cosa absolutamente inolvidable. Hasta tal punto que uno de los días que fue allí me hizo una propuesta, bueno, la mejor propuesta que me podrían decir. Me dice, mire, porque él llamaba a todo el mundo de Don Tomás, ¿verdad? Bueno, esto era una forma suya de relacionarse con... Pues mire, va a salir una plaza como profesor de ética aquí en la facultad. Estése al tanto y eche la solicitud, porque a mí me gustaría que usted estuviera aquí entre nosotros. Esto lo dijo y esto que estoy contando, precisamente para que no suene a una cosa que me he inventado, había un testigo, Alberto Hidalgo. En ese momento estaba allí con él. Era una época en la que Alberto Hidalgo pues se llevaba razonablemente bien con el que fue también su maestro, ¿verdad? Y lo dijo delante de él. Entonces me dice Don Gustavo, mire, la convocatoria pues va probablemente a salir en la prensa, pero aquí se se pondrán en el tablón de anuncios. Bueno, entonces yo fui para casa, pues eso, exultante. Mira, Carmen, mira lo que me ha dicho Don Gustavo. Entonces, claro, un auténtico acontecimiento. Entonces yo, ¿qué es lo que hacía? Por las mañanas, bueno, en un momento determinado, cuando tenía libre, me miraba todos los periódicos, hoja por hoja, a ver si aparecía la convocatoria para echar mi instancia. Ah, claro, porque Don Gustavo decía, vamos a ver, usted echa la instancia y como para ocupar esta plaza se necesita la tesis doctoral, usted ya tiene, se lo había comentado, los cursos de doctorado, la tesis la podemos hacer con esos materiales que tiene usted en un decir amén. Es cuestión de que usted transcriba todo eso, lo redacte y en poco tiempo tenemos la tesis doctoral y podrá usted incorporarse para el curso que viene. Claro, esto que me planteó él era una maravilla. Yo, claro, era profesor asociado, bueno, lo que fuera en aquel momento, no me acuerdo. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Yo miraba la prensa, pero no podía ver el tablón de anuncios. Y entonces, a la semana siguiente, cuando voy, pues me dice, bueno, ¿habrá echado usted la instancia? Y dije, si es que no ha salido todavía. Y dice, sí, hombre, si ya se ha acabado el plazo. Bueno, o sea que no ha echado, me dice él, o sea que no ha echado usted la instancia. Ay, madre, a mí se me cayó el alma a los pies. En aquel momento, porque en aquella sesión anterior se había quedado en que me avisarían desde dentro, pero claro, no iba a ser él, tenía que ser algún otro compañero, ¿verdad? Bueno, tal que yo, en aquel momento, bueno, me di cuenta que él se había enfadado, se había enfadado y con razón, porque había apostado por mí y yo no había cubierto los trámites burocráticos para una cosa que hubiera estado muy bien para mí, claro, fundamentalmente, pero él creía que también para el departamento que él dirigía, ¿verdad? Bueno, total que yo me di cuenta que ya ese día tenía que salir del departamento con la cabeza gacha, ¿verdad? Muy disgustado, pasé realmente una semana fatal, porque yo creía que se había, se habría, aquel enfado suponía, pues eso, una avería irreparable, que mi amistad con don Gustavo se habría truncado para siempre, entonces, esto lo estuve yo mascullando y realmente para mí fue una semana tétrica, ¿no? Pero a la semana siguiente, cuando fui a verle, me doy cuenta que no, él me recibe con la sonrisa la de siempre y entonces, pues yo me doy cuenta que lo que había operado sobre mí, pues era una crítica logoterapica y que no, esa amistad no se había roto, sino que, que la crítica logoterapica forma parte de ese vínculo tan estrecho. Incluso, pues me llegó a justificar, de alguna manera, dice, es que este departamento de ética pues es muy endogámico, ay, amigo, entonces yo ya me di cuenta de que no había habido avería irreparable, ¿verdad? Sino que, bueno, la cosa pues podía continuar y yo así hice, seguí yendo a verlo precisamente porque en esas conversaciones pues yo estaba de alguna manera rememorando pues lo que había sido en el año 65, mi maestro, ¿verdad? Y bueno, de otra manera, pero yo eso lo recuerdo con verdadera... Bueno, entonces, dicho esto, ¿verdad? Ah, además, tengo que decir, porque este es otro detalle muy bonito de mi biografía, que el viaje de Grau a Oviedo en aquella época, los que no conozcan Asturias, solamente hay 20 kilómetros, hoy día eso se hace muy... porque hay una autovía muy bien construida y demás, pero en aquella época no había autovía, sino que había una carretera estrecha, de doble dirección, con muchas curvas, y donde era muy complicado adelantar. Y entonces, yo en aquella época, pues, me movía en un R5, en un R5, y yo soy mal conductor, más bien, pues, bueno, pues, y voy muy, pero que muy despacio, hasta el punto de que, como era muy difícil adelantar, formaba unas colas impresionantes, y entonces, alguno de mis compañeros, porque yo residía en Grau, vamos, para mí esto era sagrado, si das clase en Grau, tienes que residir en Grau, si das clase en Tineo, tienes que residir en Tineo, entonces, mis compañeros de Grau sí que iban y venían de Oviedo a Grau, porque eran buenos conductores, bueno, por lo que fuera, y porque tenían otra mentalidad diferente a la mía. y entonces, como algunos días salían detrás de mí y se encontraban con ese, pues, me pusieron como apodo el tapón de Grau, o sea, que yo era un tapón, ¿por qué? pues, porque, y entonces, aprendí una técnica, y es, cuando veía que había una cola detrás de mí, me apartaba, me metía en un lugar y les dejaba pasar algunos, algunos colos, coches, me pitaban, pipipi, y yo, pues nada, aguantando el chaparrón, pero, porque es un, es un detalle curioso, ¿eh? Bien, entonces, vamos a decir ahora, dos cosas muy, muy breves de, sobre, las actividades, en las otras clases, claro, porque, yo daba clases de, clases de ética, fundamentalmente, placenteramente, y, y, y aunque mi compañero, pues, era de los que decía, pues pase de mí este cáliz, para mí no, para mí era justamente una, una, una actividad fundamental, ¿verdad? pues, las, las, otras clases que tenía que dar, las clases de tercero, de Buh, en las clases de tercero, de Buh, pues había que dar muchas, muchas cosas, había que dar, pues una introducción general, a la filosofía, yo aquí, todavía manejaba, ampliamente, el papel de la filosofía, en el conjunto del saber, era, por así decirlo, el reconvertir aquello en, en unas, pues eso, en unas nociones elementales, para que los chicos supieran lo que es la filosofía, lo que, lo que después va a ser, qué es la, la filosofía, bueno, pues eso, a adelantarse un poco a ese asunto, y, pero después teníamos, filosofía de la ciencia, lógica, claro, nada, nada, problemas de, de lógica, ahí, pues las pizarras llenas, cuando, cuando tocaba, verdad, psicología, y entonces, pues, pues también, claro, ahí como yo había, he cursado unos, unos años de psicología, con el, el profesor Giela, pues a mí me gustaba mucho la estadística, y hacíamos, algunos pinitos, con, con test, y entonces, pues lo medíamos, en fin, estos asuntos, verdad, y, por supuesto, otro de los temas importantes, era la antropología filosófica, que, como saben ustedes, pues, aquellos antropólogos, que creen que la, antropología, pues es una ciencia positiva, que da cuenta, de lo que es el hombre, de lo que es, pues claro, don Gustavo, lo, lo destruye totalmente, y entonces, lo que cabe, es una antropología filosófica, una antropología científica, pues deja, deja que desear, claro, porque no, porque, el término hombre, más que un, una categoría científica, pues es una idea, que evidentemente, hay que reconstruir, eh, teniendo en cuenta, los, los conocimientos, pues, científicos, sobre estos, sobre estos asuntos, ¿verdad? Y entonces, lo que cabe, y por eso escribe don Gustavo, etnología y utopía, lo que cabe, pues es una, puede decir, una, un tratamiento, de lo que él llama, la, 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 la cultura bárbara, la cultura bárbara, y, y entonces, pues, yo eso, lo había incorporado, perfectamente, y entonces, me las apañé, para hacer una aplicación, de libro de etnología y utopía, pues, a estos alumnos, de, estos alumnos de, de Grau, ¿no? Y entonces, entre las muchas, sobre todo, eh, de todo, de todas las disciplinas, estas de, de, de tercero de BUP, digamos, que me centré, sobre todo, en la antropología cultural, ¿no? Y entonces, de las, de las clases que impartí allí, los dos asuntos que recuerdo, y de los que voy a hablar ahora, ¿verdad? Pues son, por un lado, algo que ya he comentado hace un momento, ¿verdad? Que es, eh, allí en grado, eh, pues, hay un, un museo, eh, etnológico, donde están todos los aperos, de lo que don Gustavo llamaba, cultura bárbara, y, y es un, aquellos que no, lo conozcan, pues, yo les invito a que vayan allí, porque, es la forma más adecuada, de reconstruir, las operaciones del pasado, del, de la, de la barbarie, de esa zona, eh, que la palabra barbarie, no, no es una cosa despectiva, claro, es un término, categorial, que se refiere, pues, a, a los antiguos ganaderos, ganaderos, eh, ceramistas, eh, eh, agricultores, en fin, esto, con una cantidad de técnicas, y unos instrumentos, que son muy refinados, y que estaban, están allí a disposición, de todo el público, que los quiere ver, y que, tiene que conocerlos, estudiarlos, eh, y, y, y tenerlos en cuenta. Y, el, la otra actividad, importante, que yo, realicé, eh, en relación a esta asignatura, es un viaje, a Teberga, a, a la zona de Fresnedo, donde se habían descubierto, de hecho, a Gustavo, le he, le he pedido que, que fotografiara, eh, a su vez, unas fotografías, que tomaron mis alumnos, de tercero, eh, porque resulta que se habían, se han descubierto, no sé cómo estarán ahora, eh, unas pinturas rupestres, en un, en unos abrigos, que se conocen, de la zona de, del Fresnedo de Teberga, una zona asturiana, ¿verdad? Y nos trasladamos allí, también en una de estas, de estas, de estos viajes, eh, como ven ustedes, a un lado y a otro de Asturias, ¿verdad? Y, y, que, la dirección, pues, me lo concedió perfectamente, porque vio que, realmente, aquello tenía, tenía interés, ¿verdad? y hasta tal punto, marcó un, una, un, un hito, en ese, en ese proceder, que, que, Perúz, un periodista, de la Nueva España, se interesó, digamos, el, el que se ocupa, de, de aquel, se ocupaba, en aquel momento, de, de aquella zona, pues, lo, lo puso, en la Nueva España, como un, como un, bueno, como una noticia importante, ¿no? Eh, unos cuantos alumnos, bueno, lo tengo aquí, vamos a, vamos a, porque, ahora hablaré un poquito, de esta, de este, de este, mamotreto, que tengo aquí, eh, dice, dice, Celso, Peirús, eh, la Nueva España, dos de diciembre, de 1984, dice, unos, sesenta alumnos, del Instituto de Grau, acompañados, de cuatro profesores, ciencias naturales, biología, filosofía, e historia, han visitado, ayer jueves, las cuevas prehistóricas, de Fresnero, los estudiantes, de tercero de U, han tenido, la posibilidad, de conocer, in situ, a pesar, de las dificultades, que entraña, el, acceso, a los abrigos, donde se encuentran, las manifestaciones, pictóricas rupestres, esta muestra, que se remonta, a la edad de bronce, en los lugares, denominados, Cochantoria, el Ganao, Trecha Cueva, y el Paso, o sea, que, los cuatro responsables, que acompañaban, a los alumnos, han impartido, estudios prácticos, de, geología, historia, y antropología, antropología filosófica, claro, delante de las pinturas, pues, pues, claro, hay que hablar de, de la importancia que da, que da un Gustavo, las pinturas rupestres, para hablar de, de la religión, claro, y entonces, en aquellas, en aquellas pinturas, pues, hay, referencias, sobre todo, hay figuras humanas, y hay unos símbolos, que son marcadores, de, de lo que son los, 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 las rutas, de, de, de la caza, y fue, bueno, una cosa, pero que muy interesante, ¿no? Esto, lo que, lo que, lo que respecta, pues, a la, a las clases de, de tercero de Buu, y en cuanto, claro, también, para no perder contacto, con la historia, de la filosofía, aunque mi preferencia, fuera la ética, y la antropología filosófica, precisamente, por el, las posibilidades, prácticas, que ofrecen esas disciplinas, y teniendo muy en cuenta, eh, las enseñanzas, de don Gustavo al respecto, que es, en realidad, pues, lo que yo trato de, de decir, en esta, en esta sesión, eh, pues, las clases de, de Kou, eh, sin duda alguna, eh, pues, en ellas, eh, había que hablar, naturalmente, de la, de, de los, de los, de los filósofos, desde, desde Platón, eh, hasta Mars, pues, tengan ustedes en cuenta, que por aquella, en aquella década, eh, don Gustavo, bueno, nada, había traído aquí, antes de, de pasar a la historia, a la filosofía, las, las, eh, Instituto César Rodríguez, Seminario de Filosofía, Práctica de Antropología, cuestiones, para comentar antropológicamente, los, por menores, del Museo Etnológico de Grau, es decir, que no, no entrábamos allí, eh, con los brazos cortados, mira que bonito, mira, no, cada uno de los instrumentos, había que analizarlos, y entonces, a partir de ellos, reconstruir aquellas operaciones, los chicos lo tenían que hacer, eh, y esto, esto, pues está aquí, fíjense, la, las hojas, y, y para hablar de etnología, y, y utopía, también recurríamos a otros asuntos, la película, eh, 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 el buen salvaje, de, 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 de Trifó, después de ver esta, esta película, pues nada, claro, naturalmente, el análisis, eh, etnológico, y etnográfico, de, de eso que cuenta este cineasta Trifó, verdad, esta, que es eso, la, en realidad, Rousseau, verdad, la, la, la inocencia perdida, por culpa de la, de la civilización, y demás, bueno, esto que, que quedó claro, bueno, aquí tengo todos los, las actividades que realizamos allí, pero no las vamos a detallar ya más, no, y entonces nos pasamos ya finalmente, pues al, a las clases de historia de la filosofía, y, y justamente en esa, esa década, pues contamos, eh, como, eh, como, podríamos decir, como orientación absoluta para tratar la filosofía antigua y la filosofía moderna, con dos escritos de don Gustavo, eh, uno de ellos, es, precisamente, su comentario, eh, a lo que es, pues, eh, el protágoras de Platón, que él lo titula, análisis del protágoras de Platón, eh, y es, es un, es un análisis, realmente, vamos, sorprendente, que no, fíjense que, que no es un, eh, tampoco es muy breve, porque, porque, de la página 17 a la 86, eh, de manera que, y donde explica el, el combate filosófico entre protágoras y Sócrates, es como un combate de boxeo, de ahí unos asaltos, donde gana claramente a los puntos Sócrates, en otros parece que queda noqueado, en fin, es, es un análisis precioso, eh, el que no lo haya, lo haya leído, pues, y, y que sirve poderosamente para orientar, bueno, y que es una aplicación, de su, teoría de los seis sistemas genéricos sobre la filosofía, referido precisamente, a la filosofía clásica, es decir, que con esto, eh, bien es verdad que hubiera estado estupendo, que él lo hubiera hecho por cada uno de los filósofos antiguos, pero con esto, realmente, yo me, me las arreglaba, para, pues, trasladarlo, eh, bueno, esto en cuanto a la filosofía antigua, eh, para la historia de filosofía, para mí esto fue fundamental, eh, para orientar, pues, yo que sé, los filósofos siguientes, verdad, pues, Aristóteles, Plotino, etcétera, no, incluso, las, las apariciones de estos filósofos en, en los pensadores medievales, siempre la filosofía medieval estaba muy recortada en los programas del, del bachillerato, y, cosa que yo no, ahí sí que no, no, no cumplí, no, sino que la filosofía medieval hay que, hay que, hay que conocerla. Lo sigue estando, yo diría, hombre, claro, de estudio, igual, yo recuerdo en bachillerato pasar prácticamente, había alguna introducción y demás, pero, de Aristóteles a Descartes, sí, sí, esto es así, y yo, yo, sin embargo, pues, sobre todo, Santo Tomás, pues, había que verlo, porque es un puente, es una, un juego de transformaciones, un juego de inversiones, inversión teológica, que si no se conocen, pues, estamos perdidos. Y la otra aportación de don Gustavo a la historia de la filosofía, pues, es el, la introducción a la monadología de Leibniz, un año después, pues, aparece, esta, este, este texto, que tampoco es muy breve, ni mucho menos, sino que es un, un análisis, finísimo, de la monadología de Leibniz, para la filosofía moderna, pues, de perillas, vamos, sin duda alguna, eh, y luego finalmente, pues, claro, decir que, que, otro de los grandes autores, eh, esto es que salió por esta, por esta época, no, por este, esta, esta década, y, y entonces, por eso lo, lo traigo aquí, para decir que para mí fueron, libros de cabecera, eh, por esas introducciones, que me, yo tenía que echar mano de historias de la filosofía, hombre, claro, pero para mí, el, el punto de arranque, siempre fueron estas, estas, estos escritos de, de don Gustavo, y para el otro gran, eh, otro de los grandes, que, bueno, en, en la historia de la filosofía, no solía aparecer Leibniz, sino Descartes, como, como dices tú, pero bueno, a mí, me era igual, yo de, hablaba de Leibniz, hablaba de, de, de Descartes, y a cada uno lo suyo, claro, como es lógico, ¿verdad? y, 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 y luego, para hablar de otro de los grandes que estaba inserto en el programa, que era Mars, era Mars, como saben ustedes, don Gustavo siempre reconoció, que Mars había sido, pues eso, compañero de viaje, hasta que llega un punto en el que lo tiene que invertir, que es la, eh, la inversión del marxismo, pero sin embargo había escrito unas piezas, en la revista Sistema, en el año 74, por tanto es una década anterior, por eso no lo he traído, puesto que ya lo, yo creo que lo, lo mencioné en otra, en otras ocasiones, pues sobre los grundís de Mars, los fundamentos, claro, es que eso es lo que significa la palabra alemana, y, y es un, también otro escrito, que no solamente sirve para entender a, a Mars, sino también a Hegel, con lo cual, pues, yo tenía, podríamos decir, instrumentos suficientes para, eh, para desarrollar clases, de una cierta, eh, solvencia, con estos escritos de Don Gustavo, es decir, estábamos orientados, estábamos bien guiados, ¿no? Y yo eso, se lo tengo que, vamos, entonces, como siempre, eh, pues aquí, traigo también, ejemplares, de, esto de cuestiones para leer, y releer activamente, eh, y ejercitar el arte de, de la memoria, simónides, filosófica, eh, cuestiones para leer, y releer, activamente, el protágoras, y ejercitar el arte de la, de la memoria filosófica, y luego, pues otro, como siempre, ¿no? Y lo, lo mismo que había hecho con el, con el, con el banquete, y que, y que, y que, y que Don Gustavo, pues me lo, me lo valoró, eh, pues, lo mismo con el protágoras, y lo mismo con la monadología, es decir, es coger la monadología, y, eh, descomponerla, en las partes, según, el comentario que hace Don Gustavo, en la introducción, y esto es lo que traigo aquí, como ven ustedes, con las hojas que se usaban antes, estos son, reliquias, que yo guardo con, eh, y aquí vuelvo otra vez a mostrar aquella carta del año 84, ¿verdad? Bueno, y entonces, ahora ya sí, ahora vamos a terminar, con otro acontecimiento, que ocurre, justo, el último curso, que yo paso en grau, y es que, ese, ese año, 85, 80, el año 86, ¿verdad? pues, eh, se convocan oposiciones para cátedra, eh, pero en este caso, es una nueva modalidad, yo, me solía, bueno, ¿cómo que me solía? Me presentaba, eh, metódicamente, todos los veranos, a las oposiciones de junio, de, de, de cátedra, que tenía lugar en el mes de julio, es decir, que era, claro, cuando habían acabado las, las clases, ¿verdad? y, y recuerdo que, en uno, una de las veces, estuve a punto de sacarla, siendo presidente, Sergio Rábade, eh, y entonces, pues, ¿qué es lo que pasó? Bueno, hice bien el, el ejercicio de los, de los, ya se habían reducido un poco los temas, ya eran 150, en vez de 186, eh, y, y bueno, pues, yo me defendí muy bien en, en la temática, muy bien en los ejercicios, prácticos, sobre todo de, de lógica, pues, bueno, yo me, me, me despachaba bien con, con, con el álgebra de Bull, y la aplicación a, a la, a la lógica matemática, porque ya he contado, que las primeras clases de lógica matemática, las recibí del magisterio de don Gustavo, que él ya iba por delante con esto, y ya desde entonces, bueno, pues, eh, en el ejercicio, yo en la cerrona, pues, parece que la, la clase práctica, no, no le, no le debió de, de gustar a, a don Sergio, y bueno, pues, me quedé ahí estanco, y dije, bueno, para el próximo año, pero, el próximo año, ya no fue el mismo procedimiento, que es el que yo hubiera querido, porque ya el programa lo tenía muy, muy, muy manido, y ya había aprendido algunas cosas para, la, 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 la cerrona, eh, pues, no sé, yo no sé qué debe de, pero es igual, eso no tiene importancia ya, y, y entonces, pues, aparece el concurso oposición a cátedra, eh, y, y para ese concurso oposición a cátedra, pues, había que elaborar una memoria, y esta es la memoria, esta es la memoria, que me permitió, y que me dio acceso, a la, a la cátedra, de, eh, el instituto de Tineo, eh, de, de entre toda España, como ya estaba sentado en Asturias, yo dije, yo quiero quedarme en Asturias, Carmen me decía, hombre, pero es que, aquí llueve mucho, dije, ah, mujer, tampoco, tampoco es para tanto, nos ponemos un impermeable, cogemos un paraguas un poco mayor, y, y, y lo bien que estamos aquí, y tal, pero bueno, el caso es que ella tenía sus razones, y, bueno, entonces, esta es la memoria, y entonces, pues, aprovecho precisamente, para, para contar otra anécdota, muy significativa, y muy sentida, por, eh, porque, esta, este, esta encuadernación que ven ustedes, tan, 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 tan buena, pues, la realizó, eh, una imprenta de Grau, claro, estaba yo, estaba en Grau, tengo que reconocerle aquí, a, a mi, a mi mujer Carmen, que se ocupara durante ese periodo, que fueron unos cuantos meses, de todos los pormenores domésticos, ella es la que, si antes íbamos, los domingos a comprar al mercado de Grau, pues, durante esos meses, iba ella, no, ella sola, y, y, y luego, pues, se ocupaba de todas las cosas y demás, bueno, entonces, esta encuadernación, me la hace una imprenta de, de, de Grau, eh, cuyo hijo era alumno mío de ética, uno de estos chicos, eh, de los que he hablado yo, que estaban en las clases de ética, y que falleció en un accidente de tráfico, justo, el mismo accidente en el que falleció, el hijo del alcalde, que también era alumno mío, del señor Sierra, eh, esto fue un, yo no estaba ya en Grau, claro, luego, cuando me enteré, pues, claro, eran chicos muy, muy agradables, muy, muy majos, habían sido alumnos míos, pues, realmente, aquello lo sentí, eh, vamos, realmente, vamos, y, y es por lo que les estaba contando yo, de la carretera de Grau, que era sinuosa, era peligrosa, entonces, adelantar, pues, tenía sus riesgos, y fíjense que no les he dicho nada, eh, nada raro, eh, yo, por supuesto, era el tapón de Grau, pero, estos, estos muchachos, pues, fallecieron, supongo yo, que a la hora de adelantar, pues, yo que sé, hubo una colisión, en fin, no, 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 no he querido después indagar el asunto, pero, pero menuda desgracia para esos padres, hombre, chicos, jóvenes, pues, muy majos, y, bueno, entonces, ¿qué puedo yo resaltar de esta, de esta, de esta memoria? la filosofía, pues, tiene una primera parte, que para mí es la más, de mayor interés, que viene, fíjese que se titula, la enseñanza de la filosofía en el bachillerato, ¿qué hago yo en ese, en ese escrito introductorio? Pues, el papel de la filosofía en el bachillerato, el papel de la filosofía moral en el bachillerato, el papel de la antropología filosófica en el bachillerato, el papel de la historia de la filosofía en el bachillerato, esta es, por así decirlo, la línea maestra de esta, de esta, de esta memoria, que en el fondo, y está muy desorganizado, bueno, muy, recurría a todos los materiales que usaba yo entonces, entonces, había que refinarlo, esto, pues es un, claro, esto no, no se, no, no tiene presentación, podríamos decir, muy, muy, muy académica, muy, es muy, pues, muy, muy de andar por casa, ¿no? Muy, en fin, eso, muy, muy artesanal, podríamos decir, ¿no? Pero la línea maestra es esto, el papel de la filosofía en el bachillerato, la función de la filosofía en el bachillerato, qué es lo que tiene que cubrir, cuáles son sus objetivos, cuáles tienen que ser, su, su, su temática, sin salirnos del programa oficial, ¿eh? cuáles tienen que ser sus actividades prácticas, sus, sus exámenes, en fin, sus, en fin, todo, todo el asunto. Y, sin ir más, más lejos, las, las dos primeras páginas, en esas dos primeras páginas, yo presento esta memoria combinando textos de Platón con textos de Don Gustavo, es decir, haciendo una conexión diamérica, concretamente, la doctrina de, de la reminiscencia de, de Platón, y, la doctrina de la anámnesis de Don Gustavo, y ver que, en el fondo, pues es una reinterpretación, lo de Don Gustavo, de aquellas tesis de Platón, ¿eh? Es decir, que, cogí, eh, textos sacados del, del Menón, y textos sacados del Protágoras de, 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 de Platón, para hacer esta combinación. Y luego, en relación a esto del papel de la filosofía, en las, en la sociedad política, pues un texto de la, de la, de la república, donde Platón dice, no consentiremos que se queden en esta región superior, negándose a bajar al lado de los desgraciados cautivos, para tomar parte en sus trabajos, y aún, en sus honores, cualquiera que sea la situación en la que se vean, es decir, bajar a la, bajar a la caverna. Y entonces, resulta que en el papel de la filosofía, en el conjunto del, del, del saber, pues, Don Gustavo se, se acuerda de, de Platón en estos términos. O el Platón de la república, es quien formula, con toda energía, el destino político de la filosofía, la obligación del filósofo, como hombre justo que es, a descender a la caverna. Esta es una, una doctrina, de la que yo estaba empapado, y que me, me parecía que esto era, bueno, pues, sencillamente, esta, esta memoria, de alguna manera, reproduce, recrea, eh, desarrolla estas doctrinas, pues, en esos ámbitos, de la ética, de la antropología filosófica, pero también de la filosofía de la ciencia, y, 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 y de la psicología, psicología filosófica, ¿verdad? Y, y, y por supuesto, en el terreno de la historia de la, de la filosofía. Y entonces, ¿qué pasó? Pues nada, las oposiciones fueron en, en Madrid, yo, yo me fui con este, este mamotreto, y, y el paso siguiente, pues, fue el Instituto de, de Tineo como catedrático. O sea, que esto, esto es todo. Y como ven ustedes, pues de, de nuevo, de nuevo, pues mi reconocimiento a, a, a la persona de don Gustavo, que tanto ha contribuido en mi biografía, que yo esté donde, donde estoy. Pues nada, este es el, este es el asunto. Pues muchas gracias. Gracias.